Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Durante tres días consecutivos los estudiantes de la Universidad del Cauca estarán realizando su proceso de inducción, durante el cual se les dan a conocer todas las bases para que inicie la educación superior. Se inició el proceso de inducción para los estudiantes de la Universidad del Cauca, sede de Norte. Durante este se les dio a conocer a los nuevos integrantes del plantel todo lo relacionado con la universidad para que conocieran de primera mano cómo funciona internamente el plantel. La sede organizó para los estudiantes de primer semestre tres días de inducción. Esta programación tiene la intencionalidad de que el estudiante conozca la institución a la que ha llegado, sus diferentes dinámicas y procesos al interior de la misma, que conozcan el campus universitario. Hoy les hicimos toda una presentación sobre qué es la institución, a qué institución llegaron, cuáles son los programas que tenemos ofertados y en caso de ciertas situaciones que son comunes cuando uno está iniciando una carrera, cómo desenvolverse a través de ellas y quién es el personal que está aquí a cargo de atender distintas situaciones. Dentro de la inducción también se les enseñó a los estudiantes cuáles son los procedimientos que deben seguir respecto al reglamento estudiantil, porque como toda institución, la Universidad del Cauca tiene una serie de normas las cuales se deben cumplir para garantizar la buena educación y el buen ambiente universitario. Les dimos generalidades de lo que tiene que ver con el reglamento estudiantil y de cómo deben comportarse cuando están al interior del campus universitario. Hay unas reglas de comportamiento que se deben sostener aquí dentro del campus, entonces hicimos realce sobre estas. En este momento los chicos se encuentran haciendo un recorrido a través del campus para que conozcan dónde está la parte deportiva, dónde está la parte de las aulas universitarias y los espacios comunes de uso común con la Universidad del Valle. Entonces toda esa dinámica se desarrolló en el día de hoy. Son tres días en los cuales estarán capacitando a todos los estudiantes en este proceso de inducción, tiempo durante el cual también se realizan distintas actividades en las que los estudiantes se pueden relacionar directamente con la sede y con la parte administrativa. Para el día miércoles tenemos unas jornadas de inducción a cursos básicos. Para la parte de ingeniería civil y ingeniería agroindustrial vamos a hacer una nivelación en el área de matemáticas. Para la parte de lenguas modernas se va a hacer una nivelación en inglés y para la parte de derecho vamos a hacer una nivelación en lectura. También vamos a tener unas actividades deportivas durante estos dos días. La idea es que los estudiantes que ingresan aquí se conozcan y conozcan un poco el personal que permanece aquí en la sede norte. En los próximos días ya se estará realizando la bienvenida oficial a todos los estudiantes que ingresaron a la educación superior por medio de la Universidad del Cauca. Durante la bienvenida las directivas de manera personal dan inicio a las actividades estudiantiles. Almeida Producciones Una empresa líder en telecomunicaciones Durante la bienvenida